el 2 de abril es el día en que argentina desembarca en las islas malvinas e inicia el conflicto armado con inglaterra pero hoy para no ser algo muy repetitivo vamos a ver un hecho interesante y con algo de controversia se pondrá la información sobre la mesa y cada uno de ustedes estará en el derecho de sacar sus propias conclusiones por eso el día de hoy 2 de abril en el día en que se conmemora el día del veterano y los caídos de la guerra de las malvinas y para revivir un poco este recuerdo y afán de tener algo interesante les presento el tema de hoy el hms invencible vayamos directo a lo que nos importa sin perder tiempo pero primero un mínimo de contexto para entender la situación corría el día 29 de mayo y se estaba preparando un ataque contra el portaaviones inglés con sólo un misil exocet y no mucho más se da luz verde a la operación la cual se llevaría a cabo el día siguiente ahora vayamos directamente al momento posterior al ataque que es lo que nos interesa para el tema de hoy el cual será realmente se dañó el portaaviones parecería que la respuesta más simple por parte de la mayoría de los argentinos en ese momento y tal vez hasta la actualidad es que si hay incluso versiones que hablan de que fue hundido y hasta reemplazado por otro igual para cubrir el hundimiento pero aquí donde se pone buena la historia sería poco ortodoxo analizar sólo una cara de la historia así que analizaremos los testigos de los pilotos argentinos primero y posteriormente los testimonios ingleses una de las primeras ideas de cómo resulta el ataque es del mismo día minutos posteriores al ataque en cuestión cuando el piloto argentino isaac diciendo la tripulación del hércules lo hicimos mierda luego ya en tierra los pilotos son llevados a dar un informe del ataque y los propios brindan un informe que comparando siluetas de barcos y descripciones de lo que vieron mientras atacaban daba como resultado que si habían alcanzado el blanco lo más notorio de este informe es cuando se menciona la isla por esto resultado la misión por parte de la argentina quedó en un misil exocet podría haber impactado junto con tres bombas de 250 kilos ahora veremos los testimonios ingleses los cuales son muy variados y difieren según el informe de lo que pasó ese día existen cuatro versiones como las más importantes aquí y ahora se mostrarán las cuatro y se hará un análisis sobre la última que es la más aceptada la primera es que los pilotos argentinos atacaron el casco del atlantic commoner y que la frata ha derribado a los aviones argentinos nótese que no hay registro del ataque al portaaviones en esta primera versión la segunda versión desmienta la versión anterior ahora se informa de que el bus atacado no fue el commager sino el hms avenger y que al igual que en el anterior reportó derribado a los aviones sin embargo se supone que la venger no tenía dicho sistema de misiles entonces tenemos una controversia más la tercera versión que viene del libro la batalla por las malvinas dice que el 30 de mayo el grupo de batalla sobrevivió a tratar con exocet al este estar derribado es informe no sólo al igual que los anteriores no mencioné portaviones sino que tampoco había ningún contacto con aviones argentinos solamente está dando alusión al misil exocet y la cuarta y la última versión dice que dos a4c fueron derribados al este de la isla soledad por misiles antihilus lanzados desde el hms exter y un fuego de cañones del hms avenger quizás haya golpeado a uno el exocet podría haber impactado en el casco del atlantic covenger o ser derribado y los pilotos podrían haber confundido la silueta del invencible con la del covenger sin embargo hay algo que todavía no me cuadra investigando un poco y tomando esta versión como la oficial nos está diciendo que el misil impactó en el atlantic covenger pero eso no tiene sentido porque ese barco fue atacado el 25 de mayo por un exocet y se hunde el 28 dos días antes del ataque si bien dentro de la información que busqué para hacer el vídeo habla un poco más de los posibles daños que el buque podría haber sufrido y da pruebas de cómo éste fue impactado por fuentes como una actividad de helicópteros en la zona de portaviones o el hecho de que tras el ataque se retirase de la zona de conflicto nunca se sabrá si es acierto lo que pasó el día por más extraño que suene ahora voy a cerrar el vídeo con una pequeña opinión personal sobre el tema haya sido alcanzado o no el invencible en cuestión es algo interesante de notar que de igual manera el buque abandona la zona días posteriores al ataque lo que tanto la misión por parte de argentina haya sido un éxito o no el objetivo que sería dejarlo fuera de combate por causa a o b tuvo sus frutos aunque haya mucho misterio detrás de todo y bueno con esto me despido espero que tengan un buen día y que se aprendió algo nuevo y como siempre la fuente está en la descripción